Música Señaló el mandatario que espera los informes de la Superintendencia Nacional de Salud cuyos delegados visitaron la semana pasada el hospital pero fue aunque no tiene plata pero así la tenga no girará recursos mientras esté el actual gerente por la mala administración y agregó el hospital está que el hospital está quebrado se gastaron el presupuesto de todo el 2021 en cinco meses no hay informes claros ni plan de contingencia del gerente por eso acudí a los entes de control para que tomen cartas en el asunto es uno de los lunares que tiene el departamento el hospital le debe 7 mil millones de pesos a la firma soluciones efectivas y por eso el retraso en el pago a los trabajadores cabe recordar que en repetidas ocasiones el gerente del hospital La Misericordia de Calarca Bernardo Gutiérrez ha manifestado que no va a renunciar porque considera que su administración no es la culpable de la crisis del centro asistencial que viene de varios años para atrás